Diferentes instituciones como la policía, bomberos, Ministerio de Salud y Educación, entre otros, realizaron el lanzamiento de la campaña Mi Vida Sin Drogas, la cual tiene por objetivo sembrar acciones de promoción de valores desde los entornos escolares, barrios y comunidades para la prevención de la violencia y el consumo de drogas. ...de prevención de adicciones que esté integrada por el Ministerio de Educación, Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación, están los bomberos, está el Ministerio de Salud, nuestra Alcaldía, de nuestro Poder Ciudadano, en donde día a día estamos funcionando con el tema de adicciones. El día de hoy estamos llevando a cabo la caminata departamental de prevención de adicciones, en donde están participando diferentes centros educativos que son atendidos en nuestro departamento de Ginoteca, siempre con el mismo tema de adicciones, a través de actividades lúdicas, recreativas, a través de la cultura, el rescate de nuestras tradiciones, pero sobre todo mostrando que somos una juventud comprometida y que prevenimos el uso de cualquier tipo de drogas en el departamento. ¿Cuáles son las ventajas de incidir en los jóvenes principalmente para estas temáticas? Sin duda alguna, como jóvenes avanzamos en el desarrollo, no solamente físico, recreativo, sino en nuestro desarrollo emocional, en nuestro desarrollo educativo. Y es mejor comenzar a prevenirlos, no solamente desde la parte de secundaria, cuando ya somos adolescentes, sino también desde niños, porque sabemos que estamos e influye el entorno desde nuestro barrio, desde nuestra comunidad. Es por ello que también nosotros atendemos desde esta comisión, no solamente a jóvenes, a adolescentes y a niños, sino también atendemos a madres y padres de familia, también atendemos a nuestras buenas instituciones del gobierno con capacitaciones continuas para fortalecer este tema. El lanzamiento se realizó con una caminata que recorrió las principales calles de la ciudad de Ginoteca, acompañada por estudiantes quienes portaban pancartas con mensajes alusivos al no uso o consumo de drogas, porque recordemos que la juventud y la población en general es la que tiene que estar preparada en la lucha contra las drogas, la atención a las personas que están en el problema de la adicción, la atención a la integración a lo que es el estudio, las clases, el deporte, de los que se sienten con problemas por alguna razón. Pero el día de hoy nosotros estamos, todas las instituciones del Estado y todas las organizaciones también que se integran, la Comisión Departamental de Lucha contra las Drogas, caminando, vamos caminando por la paz, por el amor, por la vida y por todo el desarrollo de Nicaragua. Agradecerles a ustedes, compañeros, como antes Daniel, a la Compa Rosario y a la Juventud Sandinista, que son los que andan de lugar en lugar, integrándose en el trabajo para la prevención de la adicción a la droga. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para llegar a los jóvenes? Bueno, las estrategias que se utilizan es la atención por barrio, por comunidad, por colegio, por organización. De esa manera nosotros llegamos al lugar donde nosotros, al que le gusta el deporte, va al deporte, al que le gusta estudiar, va a estudiar, al que le gusta la danza, la pintura, el baile, lo que es el dibujo, lo que es la participación del atletismo. Entonces, desde la juventud sandinista, desde los jóvenes que están organizados, nosotros lo que hacemos es el acompañamiento de trabajo, el MINSA hace su trabajo, que es la atención más dirigida, lo que es el partido, los secretarios políticos, aquí no se queda nadie sin funciones, compañeros. Todos somos responsables de que nuestra juventud y nuestro pueblo avance. Desde Ginoteca, Cristian Montenegro.